Bueno, ¿cómo la estás pasando en Mendoza? Hermoso Divina la pileta, ¿no? Y divina Divino el hotel, el aparte, la piscina Que es olímpica El loft que es brutal Los asistentes ¿Cómo pagamos? Absolutamente todo No se sabe Con la Uchi Fest Y divino los chicos de la Guaranga Divino todo Un fuego todo Bueno, ¿ahora nos vamos a dónde? Al vermouth no sé cuánto La vermouthería Basta de comer No hemos parado Bueno, después nos curan el empacho a distancia Vale Uchi